... Hola, buenas a todos. Bueno, estamos aquí en la siguiente parte del easter egg y ahora vamos a escuchar paso por paso todos los comentarios que van a decir a través de la televisión, ¿vale? Tenemos que acercarnos y darle a la X todo el rato hasta que ya salga. Es un poco pesado porque tarda pero salen, escuchando. Lo sucedido no puede deshacerse. Sin embargo, me di cuenta de que los cálculos se habían hecho de forma apresurada y podían amenazar a todo el planeta. Esa no era la intención, así que consideré un posible plan B por si acaso. Este plan consistiría en la creación de dispositivos de polarización. Sin balas, sin refuerzos, sin problemas. Parece que tengo problemas para hablar. Dispositivos cuando la energía... Cortar la energía... Yo... Vale, esa ha sido la primera conversación. Ahora seguimos dándole con la... Deben de estar inspeccionándole, ojalá a alguien. ...la siguiente conversación, ¿vale? Se hace pesado porque se hace bastante pesado pero le va a ir dando hasta que vuelva a salir otra vez, ¿vale? Bueno, voy a seguir comentando ahora todo lo que hemos estado haciendo para poder escuchar las grabaciones, ¿vale? Y ahora seguimos con las grabaciones. Lo primero que hay que hacer es tener los dos easteres hechos. O sea, tanto el del Dr. Masi como el de Richtofen, ¿vale? Cuando tenemos los dos easteres hechos, lo que tenemos que hacer es que empezamos la partida ya... Uno tiene que tener los dos easteres hechos, ¿vale? Uno por lo menos de los tres o cuatro cuadros que los vayamos a hacer, ¿vale? Entonces, ese es el que va a tener el muñeco... O sea, el viejo blanco, el que tengo yo aquí ahora mismo. Es el que va a tener el viejo blanco. Entonces, ese que tiene los dos easteres, vamos a montar en la máquina aeronáutica y con la máquina aeronáutica nos vamos a venir aquí. Y nos vamos a poner en la tele como estamos haciendo ahora, ¿vale? Y le vamos a dar a la X todo el rato, todo el rato hasta que vayan saliendo todas las conversaciones. Importante, el autoburni se toca. No se puede abrir las puertas ni nada desde el principio, ¿vale? Que ya lo comentaré, ya lo diré el porqué en los siguientes vídeos. Pero el autobús no se puede tocar. Y... Entonces, en vez de irnos de inicio a la gasolinera y cruzar el fuego, pues nos iremos por los teletransportes poniéndola el ventilador, siempre. Para evitar que nos quememos el fuego y tengamos que empezar otra vez. Entonces lo haremos así. Montaremos la máquina aeronáutica y después activaremos la corriente. Y después de activar la corriente, nos vendremos aquí a la granja y nos pondremos aquí a darle a la radio todo el rato, ¿vale? Entonces vamos a seguirlo las conversaciones, vamos a darle... ¡Hola, hola! Aquí Jacket Flats, llamando a cualquier comunidad humana al alcance de la televisión. Ya no podrás cargarte a las bestias. Estamos situados en las coordenadas estándar de mapa 37 grados 07 norte, 116 grados 03 oeste. Dos anteriores de habla en cuanto al tanto por venir. Grupo de voces misteriosas. Varios miembros de nuestro grupo empezaron a oír las voces y sus instrucciones y exigencias contradictorias empezaron a dividir el campamento. La mitad de este cumple las peticiones de... Solo mediante los... Electrónicos. Esta voz es... Y larga. Y su propósito final no está claro. La otra voz no puede ser oída por humanos que no tengan... La larga. Esto solo lleva a la locura. Ninguna de estas series de instrucciones hará... Entender... Los que no hemos elegido un bando, somos perseguidos por ambos para obligarnos a ayudarlos a... ¡Dios mío! ¡Me ganen con...! ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaah! Vale, esa sería la siguiente grabación, ¿vale? Ahora seguiríamos dándole otra vez a la X hasta que siguieran las siguientes grabaciones. Pues lo que habíais escuchado, había un español que también había sacado estas grabaciones y decían que estaban repartidos en diferentes radios de por el mapa. Bueno, pues como podéis comprobar, no era cierto. No estaban las diferentes radios por el mapa. Estaban en la tele. ¿Qué pasó? ¿Tú no está ahí? Sí, puedo oírme. ¿Cari? Por supuesto que tengo. La suya solo es eso. No. No haré eso. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? Podrías estar inventándotelo todo. Sí, claro. Eso tiene sentido. Dos de ellos. ¿Matarlos? Pero... No, no. Entiendo. Claro. ¿En serio? Hora de acudir. ¿En cambio de acudir? Sí, claro. Ahora lo entiendo. Lo haré. Lo haré por ti, por la carne. Vale. Estas dos últimas conversaciones, ha hablado como si hablara de una mujer, ¿vale? Entonces, yo puedo pensar de que puede hablar de esta tía, de la que está aquí con nosotros. Si alguien es un idiota maloliente, me protegiese. O puede ser que sea esa, o puede ser que sea quien sabe, ¿no? Y después, el tema de lo de las coordenadas, te llevan exactamente a Newton, ¿vale? Vale, ahí se quedan en una incógnita, porque no se sabe a qué instrucciones se refiere, ¿no? Es tu día de suerte. ¡Me podrás ver usando un cuchillo! Pero vaya, nosotros más o menos tenemos una idea. Estamos investigando, tenemos una idea ahí en mente, tenemos que seguir haciendo cosas. Y ya seguiré subiendo las siguientes partes del ísteres, ¿vale? Pero primero tenemos que ir probando cosillas, porque tenemos una idea. No, no me quedan balas. Si algún idiota maloliente me protegiese... Y ahora hay una última conversación. Y ya sabéis, seguiremos ahí investigando, porque aquí hay cosas que vamos a seguir. ¿Te crees muy lista? ¿Te crees que puedes manipular a todos para que hagas lo que quieras? ¿Sin balas? ¿Sin refuerzos? ¡Pero sabemos la verdad! Todas tus obras calculadoras y tus agentes siniestras. ¿Pretendes destruir este planeta y matarnos a todos? ¡No vamos a ayudarte! ¡No! ¡Ni hablar! ¡Pero sí que venga! ¡Sigue hablando! ¡Nadie te va a oír porque lo estamos destruyendo todo! ¡Todo lo electrónico! ¡Empezando por esta maléfica radio! ¡Oh, lo que sea! Bueno, gente, pues aquí se ha acabado todo. Aquí están todas las conversaciones. Creo que teníais unas ganas increíbles de que empezara ya a salir las siguientes partes. Y no os vayáis a perder los siguientes vídeos, porque esto nada más que acaba de empezar otra vez. Y os vamos a sorprender. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a investigar. Y bueno, y esperamos que os guste, ¿eh? Ya sabéis, todas las cosas que queráis comentar, escribidlo en el canal. Y bueno, y como siempre, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.